Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo reaccionando a un partido de Liga, le toca el turno al Barça, horario muy raro el de hoy, pero el de mañana también, el partido del Madrid 4 y 4, el de hoy es a las 2, partido muy pronto, pero partido en el cual el Barça debería, digo esto antes de que sea el partido, debería de ganar de nuevo porque lleva dos partidos sin ganar, el de la Real Sociedad perdiendo y el empate del otro día en Vigo, así que vamos a ver si hoy el Barça vuelve a la senda de la victoria, a la senda de las goleadas, yo creo que sí, de hecho, porra, lo habéis tenido en mi cuenta, ahí estarán ya y tal, de hecho la alineación es un tanto rara, bueno, hay una novedad, no ha acertado el once, yo pensaba que iba a sacar a Sergio Domínguez básicamente para dar descanso a Íñigo Martínez o a Kubarsí, pero no, Iñaki Peña en portería, Kunde derecha, Valde izquierda, Kubarsí e Íñigo Martínez en la zaga, Gabi, Pedri y Pablo Torre en el centro del campo de titular, Rafinha, Fermín y Lewandowski, no juega Dani Olmo y bueno, la min que imagino que saldrá en la segunda parte, sorprendente, lo de Pablo Torre, al fin y al cabo es un partido fácil y yo creo que Flick querrá hacer rotaciones, querrá darle descanso a Dani Olmo que es un jugador que ya sabéis que se lesiona mucho y yo creo que no es por otra cosa por el cambio este, si no, yo creo que saldría como siempre, vamos a ver que tal funciona ese doble bote de Gabi y Pedri que podría repetirse en futuras ocasiones, si no está casado como es el caso hoy que está sancionado y vamos a ver si el Barça, repito, puede volver a la senda de la goleada contra Las Palmas, yo creo que sí, de hecho mi porra irá, yo creo que por ahí más o menos, así que si la queréis ver, aquí ya estará apareciendo, en mi cuenta Instagram en Stories podéis ir a verla y a seguirme ya de paso, y ahora sí que sí, me dejo de líos y vamos a por el partido, no, se le ha ido, uy va, el rebote, uf, a punto, yo pensaba que se le había ido el último control a Sandro, pero no, no, ostras, no había salido, eh, madre mía, le dan la cabeza al de las palmas, qué rabia, qué mala suerte, uy, qué bien Fermín, uf, qué parada, de Zilesen, ojo rebote, córner, no, ha pitado falta, qué buen control de Fermín orientado ahí, lo había hecho todo bien, le faltaba la definición, pero se la tiró al portero, se la tiró al muñeco, a Zilesen, bien Pablo Torre ahí, como lo ve bien, y qué bien Fermín, se lo lleva Rafinha, eh, al defensa de Las Palmas, ya empieza Fermín como el otro día, a tener las más claras del partido, contra el Brest fueron todas de Fermín, y fueron todos fallos de Fermín también, no estuvo acertado, uy, cuidado, sí, yo también creo, eh, está muy solo, va el jugador de Las Palmas, va muy lento, qué parañaki Peña, parañaki Peña, pero era fuera de juego, anulado, ojo, es buena, ojo, ay, el remate de Las Palmas no me puedo creer, no me lo puedo creer, qué remate de mierda, ay, lo que ha tenido ahora Las Palmas otra vez, por favor, madre mía la que han tenido, cómo puede fallar eso, bueno, era fuera de juego otra vez, ah, no, 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 de este no, eh, de este no era, oye, el remate de mierda ahí, otra más de Las Palmas, eh, el Barça está sufriendo ahora, uy, uy, Zilesen, uy, hola, 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 le ha rematado la cabeza, tú, era fuera de juego, eh, hubiera sido anulado por fuera de juego de Levan 2, que sí, uf, qué angustia me da ver eso, eh, uf, tío, como si no pudiera respirar, como si se estuviera ahogando, tío, uf, qué sensación, te lo juro, ojo, nada, trapó tranquilamente Iñaki Peña, acercamiento de Las Palmas, ojo, uy, a punto a Las Palmas, me cago en 10, a puntito de nuevo Las Palmas, ojo, Pedri, qué paradón, paradón, pero es fuera de juego de Rafinha, lo sabe el mismo, lo sabe el mismo, el disparo de Pedri era bueno, pero hizo un paradón el portero de Las Palmas, Zilesen, y Rafinha estaba por ahí en fuera de juego, la empujó, pero va a ser anulado seguramente, la primera no, Lewandowski ahí no está, vamos a ver ahora, va, se queda ahí Rafinha, Rafinha y Fermín, los dos es fuera de juego, ojo, cuidado, esta, cuidado Rafinha, 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 al larguero, madre mía, se complicó ahí la vida Rafinha, el solo, a punto estuvo de salirle bien, se quejaba Las Palmas de una falta en el centro del campo, pero en principio no había nada, vamos a verlo, va con la plancha ahí, pero no hay nada, no era fuera de juego, pues la ha tenido Rafinha, mirad que el Barça no está fino, pero la ha tenido para irse ganando al descanso, se acabó, se acabó la primera parte, el Barça se va empatando a cero con Las Palmas en un partido, en el que le está costando muchísimo, pero que muchísimo, marcar un gol, aunque la ha tenido Rafinha en la final, pero no está siendo el Barça ese contundente de otras veces, veremos a ver con la salida de la mía mal en la segunda parte, si la cosa mejora algo. Va a empezar la segunda parte con la mía mal ya en el terreno de juego, por Pablo Torre, ya no espera más flick, ya se ve que, vamos a ver ahora si era una necesidad o no lo de la mía mal, o si era simplemente un pequeño bajón del Barça en general. Empieza ya la segunda parte. Oye, me han dicho que el 32% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrito, así que ya sabes, suscríbete, es gratis y ya de paso, dale un like a este vídeo, activa la campanita, seguimos con el vídeo. ¡Muy, qué bueno! ¡Dale, Sandro! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué golazo de las palmas! ¡Qué golazo de Sandro! ¡Qué bien sacado el balón de atrás de las palmas, chaval! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cuidado que se adelanta las palmas al Barça en Montjuic! ¡Ojo, chaval! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¡Qué bien, chaval! ¡Qué bien sacado el balón de ahí! ¡Y Sandro cómo le pega, chaval! Pues ahí está, triple cambio, Koundé por Héctor Ford, Fermín por Ferran Torres y va a entrar Frenkie de John, imaginaos, por Gabi, ¿no? Gabi, claro, eso te iba a decir, no sé por qué ha tardado tanto. Gabi por Frenkie. Ahora sí el Barça va a jugar con un medio centro organizador, un pivote, por así decirse, que es Frenkie en vez de Gabi. Yo creo que lo estaba notando mucho que ninguno de los dos, ni Gabi ni Pedri, daban salida al equipo atrás. Y luego sigo viendo que falta ahí, falta Olmo, falta un enganche que dé velocidad, que dé un cambio y acelere más las jugadas. Mira, Rafinha. ¡Oh, Rafinha! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rafinha! ¡Qué disparo, chaval! ¡Madre mía! Fíjate que está haciendo un partido hoy malo Rafinha, pero nada, igual, la ha cogido en la frontal, le han dejado tirar y el disparo potentísimo, pegado al palo, sorprende a Filsen, y empata el partido, chicos. Gol del Barça, gol de Rafinha. Vamos a verlo repetido, a ver. Está en el medio Rafinha entre líneas, muy bien aprovechándolas. Se gira, le dejan, le dejan, le dejan y... Y golazo del brasileño. No puedes dejar tirar ahí nunca, y menos a Rafinha. Pues empata el Barça, chicos. No le ha durado mucho la alegría a las palmas. ¡Uy, qué bien! ¿O Ferran? ¡Uy, Ferran, casi marca! La paró Filsen. Sí, dale Fabio. ¡Vale, Fabio! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vamos a ver que no haya fuera del juego. Bueno, 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 que vuelve a marcar las palmas. Vuelve a marcar las palmas. Se vuelve a adelantar el conjunto canario. ¡Gol! Mira, mira, en la final de las palmas está flipando. ¡Madre mía! ¡Sorpresa no! ¡Lo siguiente! Vamos a ver lo que no haya fuera del juego ni nada. Porque acaba de volver a marcar gol las palmas. ¡No hay, no hay, no hay! ¡Se queda ahí dormido, Héctor Ford! ¡Se queda dormido, eh! ¡Bueno, bueno, chicos! ¡Bueno, bueno, bueno, chicos! ¡Queda mucho, eh! ¡Me queda mucho, pero cuidado que hay liga! ¡Ojo, la min, la min! ¡Qué paradón de Zilesen! ¡Qué paradón de Zilesen al tiro de la min! Fuera del juego. Gol, pero en fuera del juego. Ha pitado falta. ¡Hostia! Falta clarísima, eh. ¡Cuidado, Rafinha! ¡Qué paradón! ¡Qué mano! ¡Qué mano de Zilesen! ¡Pá, Víctor, ahora! Por Cubarchi. Bueno. Pues flilla con todo el ataque. Cuidado. Está solo. ¡No, no, no! Está solo Lewandowski. ¡Cuidado! ¡Uf! Menos mal. Menos mal que se enredó ahí Lewandowski. Menos mal. ¿No? ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! Se acabó el partido. Sorpresón. 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 Sorpresón en Montjuic. Las Palmas se lleva la victoria. Tercer partido en Liga. Que el Barça no gana. Dos derrotas y un empate. Se empieza a deshinchar esto. Y el Madrid que si gana mañana. Se pondría ahí. No sé si la clasificación como está ahora. Porque a Madrid le falta un partido. Voy a mirarlo rápidamente. Pero se pondría creo que a un punto, ¿no? Efectivamente. Está cuatro puntos por debajo de Madrid. Con dos partidos menos. Si mañana gana. Estaría a un punto. Con un partido menos. Espectacular. De verdad. Espectacular. Vuelve a ver Liga. Esperemos que mañana el Madrid no pecho fríe. Lo hace cuando he jugado contra el Getafe. Que es un rival. Que está mejor que las Palmas en la tabla. Pero que, bueno, oye. No deja de ser un Getafe que. Ya veremos vídeo de previa esta noche. Ya os lo comentaré. Pero bueno. Veremos a ver qué tal. Las Palmas que ya le quitó puntos a Madrid. Le quita ahora los tres puntos al Barça. Sorpresón. Y vamos a ver si mañana el Madrid lo aprovecha. Chicos. Dejo por aquí el vídeo. Si os ha gustado como siempre. Unleza la F. Suscribiros al canal para más. Comentáis qué os ha parecido. Ativad la campanita. Porque os avise YouTube cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.